El Pleno en Vivo El Pleno en Vivo Se somete a su consideración la aprobación de las siguientes actas Proyecto de acta relativa a la sesión pública número 1 solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal celebrada el jueves 14 de enero de 2010 Y proyecto de acta de la sesión pública número 6 ordinaria celebrada el jueves 14 de enero del año en curso Comentarios a las actas? No habiendo ningún comentario en torno a las actas de manera económica les pido voto aprobatorio Quedaron aprobadas las dos actas secretarias Sí señor ministro presidente A continuación el secretario general de la presidencia Dará cuenta con aspectos relacionados con la ejecución del acuerdo general 1 diagonal 2010 Por el que se determina la celebración de una audiencia pública En relación con los juicios de amparo en revisión Promovidos en contra de la ley del impuesto empresarial a tasa única Publicada en el diario oficial de la federación el 1 de octubre de 2007 En específico respecto al establecido en su punto tercero Que señala Las participaciones en la audiencia pública se llevarán a cabo en los siguientes términos El inciso C señala quejosos Tratándose de los promoventes del juicio de amparo O sus representantes legales Dado el gran número de demandas tramitadas Participarán 6 de ellos hasta por 10 minutos Para tal efecto las personas legitimadas que tengan interés en participar Deberán manifestarlo por escrito ante la secretaria general de la presidencia de este alto tribunal En el periodo comprendido del miércoles 13 al viernes 15 de enero del presente año Entre las 9 y las 18 horas En caso de recibirse más solicitudes que el número de intervenciones programadas Se realizará una insaculación para obtener el nombre de los 6 participantes En la sesión pública de este alto tribunal del próximo día lunes 18 de enero Los quejosos podrán hacer uso de la voz directamente a través de su representante legal Señor secretario general de acuerdos de la presidencia Sirva se pasar al escritorio de la secretaría para dar el informe correspondiente Con todo gusto señor presidente Señor ministro, presidente, señoras ministras, señores ministros Esta secretaría general de la presidencia rinde informe En términos del acuerdo general plenario 1-2010 Que dentro del periodo de recepción de solicitudes para participar en la audiencia pública Relativa a los juicios de amparo promovidos En contra de la ley del impuesto empresarial a tasa única Establecido en el punto tercero Comprendido del miércoles 13 al viernes 15 de enero del año en curso Se recibieron 756 solicitudes Es importante señalar que desde el primer día del periodo de inscripción Se advirtió que varios quejosos estaban designando a un mismo representante Autorizado en términos del artículo 27 de la ley de amparo Situación con la que se dio cuenta el ministro presidente Quien determinó, con fundamento en el punto octavo del acuerdo general plenario 1-2010 De 12 de enero del presente año Que las designaciones de las partes quejosas a favor de un mismo representante Debía considerarse como una sola petición para hacer uso de la voz en la referida audiencia pública Pues el objetivo de la misma es que se expresen argumentos respecto de la norma cuestionada Al margen de la parte que representen Además de que así no se genera ninguna desventaja para los quejosos También se informa que se presentó la situación que se recibieron 5 solicitudes designadas por autorizados En términos del invocado artículo 27 de la ley de amparo Pero que representan a las mismas empresas quejosas En tal caso, se emitió acuerdo presidencial en el sentido de que para evitar cualquier desventaja Solo se considerara la solicitud presentada en primer término Por lo que en la lista solo se incluye el polio 573 No integrándose a la lista para la insaculación las cuatro restantes solicitudes En consecuencia, la Secretaría General de la Presidencia procedió a registrar las solicitudes Conforme a los referidos acuerdos presidenciales Habiendo resultado 46 representantes para participar en la audiencia pública Cuya lista se ha presentado a los señores ministros Junto con las tarjetas debidamente selladas y rubricadas Para la insaculación correspondiente Conforme al punto tercero, inciso C Segundo párrafo del acuerdo plenario citado En este sentido se rinde el informe, señor presidente Señoras y señores ministros Como acaban de escuchar Tratándose de un mismo abogado autorizado por distintos quejosos A las peticiones de los quejosos Respecto del mismo nombre Por acuerdo a la presidencia se tuvo como una sola designación Que representa a varios quejos El otro aspecto que resolvió la presidencia Es que cuando un mismo asunto tiene dos o más autorizados para oír notificaciones Se tuviera como anotado al que encabeza esta lista de autorizados Y se les dio un solo registro y no un registro por cada uno de los autorizados En el mismo asunto Ya no decidió la presidencia Sino que lo someto a la consideración de este pleno De los setecientos cincuenta y tantos registros que aparecen El mismo nombre de un abogado se repite a veces en más de cincuenta ocasiones Dependiendo del número de asuntos que lleva Si tomamos en estos casos también como un solo registro Nos quedan cuarenta y seis nombres de abogados Representantes de quejosos en juicio de amparo Que son distintos Mi propuesta es que esto se haga así Porque de lo contrario Habría que introducir a la urna Setecientos cincuenta y tantos nombres Repitiendo el mismo nombre En el número de ocasiones en que aparece la persona como autorizado Creo que no es esa la finalidad Y por tanto Les propongo que depuremos el registro A solamente cuarenta y seis nombres Que son los que entrarían a la urna para insaculación Si están de acuerdo con esto Les pido aprobación económica Habiendo aprobado el pleno por unanimidad Que solamente se tengan los cuarenta y seis nombres diferentes De quejosos que fueron registrados Instruyo a la Secretaría de la Presidencia Para que con lectura del nombre Y teniendo a la vista la tarjeta correspondiente La haga llegar al Secretario General de Acuerdos Que por fortuna está aquí presente Para que él haga el depósito de la tarjeta Doblada con el nombre en la urna correspondiente Procedan señores secretarios Dando lectura en voz alta a cada uno de ustedes Al nombre que se introduce en la urna Número uno Gustavo de Silva Gutiérrez Número uno Gustavo de Silva Gutiérrez Número dos Eduardo Méndez Vital Número dos Eduardo Méndez Vital Número tres José de Jesús Gómez Cotero Número tres José de Jesús Gómez Cotero Número cuatro Teresa del Pilar López Caraza Quirós Número cuatro Teresa del Pilar López Caraza Quirós Número cinco Sandro Castañeda Ricci Número cinco Sandro Castañeda Ricci Número seis Omar Pérez García Número seis Omar Pérez García Número siete Hugo Alberto Arriaga Becerra Número siete Hugo Alberto Arriaga Becerra Número ocho Enrique Calvo Nicolao Número ocho Enrique Calvo Nicolao Número nueve Juan Enrique Arguijo Sverdrup Número nueve Juan Enrique Arguijo Sverdrup Número diez Cristian Raúl Natera Niño de Rivera Número diez Cristian Raúl Natera Niño de Rivera Número once Luis Francisco Cudo Vázquez Número once Luis Francisco Cudo Vázquez Número doce Samia Abdo Mina Número doce Samia Abdo Mina Número trece Gerardo Nieto Martínez Número trece Gerardo Nieto Martínez Número catorce Eduardo Javier Ramírez Lozano Número catorce Eduardo Javier Ramírez Lozano Número quince Pablo Fuga Vertis Número quince Pablo Fuga Vertis Número dieciséis Adolfo Cuauhtémoc Solís Farías Número dieciséis Adolfo Cuauhtémoc Solís Farías Número diecisiete Luis Javier Hernández Jiménez Número diecisiete Luis Javier Hernández Jiménez Número dieciocho Fernando Rafael Ramos Gallardo Número dieciocho Fernando Rafael Ramos Gallardo Número diecinueve Carlos Mejía Ozuna Número diecinueve Carlos Mejía Ozuna Número veinte Mauricio Bravo Fortul Número veinte Mauricio Bravo Fortul Número veintiuno Juvenal Lobato Díaz Número veintiuno Juvenal Lobato Díaz Número veintidós José Luis del Águila Número veintidós José Luis del Águila Número veintitrés Eduardo Revilla Martínez Número veintitrés Eduardo Revilla Martínez Número veinticuatro Elías Adam Vítar Número veinticuatro Elías Adam Vítar Número veinticinco Nils Alejandro Newman Ramírez Número veinticinco Nils Alejandro Newman Ramírez Número veintiséis Alain Ponce de León Campos Número veintiséis Alain Ponce de León Campos Número veintisiete Guillermo Héctor Álvarez Cuevas Número veintisiete Guillermo Héctor Álvarez Cuevas Número veintiocho Jorge Álvarez Banderas Número veintiocho Jorge Álvarez Banderas Número veintinueve José Luis Duarte Cabeza Número veintinueve José Luis Duarte Cabeza Número treinta César Guillermo Meraz Barbosa Número treinta César Guillermo Meraz Barbosa Número treinta y uno José Ramón Orendán Urrutia Número treinta y uno José Ramón Orendán Urrutia Número treinta y dos Norma Morales Rodríguez Número treinta y dos Norma Morales Rodríguez Nora Nora Morales Rodríguez Número treinta y tres Miguel Augusto Castañeda Fernández Número treinta y tres Miguel Augusto Castañeda Fernández Número treinta y cuatro Pablo Javier Corbera Caraza Número treinta y cuatro Pablo Javier Corbera Caraza Número treinta y cinco Alejandro Javier Torres Rivero Número treinta y cinco Alejandro Javier Torres Rivero Número treinta y seis Ricardo Cervantes Vargas Número treinta y seis Ricardo Cervantes Vargas Número 37, Enrique Ramírez Figueroa Número 37, Enrique Ramírez Figueroa Número 38, Manuel Gerardo Sáenz Orantes Número 38, Manuel Gerardo Sáenz Orantes Número 39, Carlos Guerrero Espinosa Número 39, Carlos Guerrero Espinosa Número 40, Enrique Francisco Pacheco Mainero Número 40, Enrique Francisco Pacheco Mainero Número 41, Alejandro Héctor Calderón Aguilera Número 41, Alejandro Héctor Calderón Aguilera Número 42, Jesús Francisco Morales García Número 42, Jesús Francisco Morales García Número 43, Iván Rueda del Valle Número 43, Iván Rueda del Valle Número 44, Juan Carlos Izaza Arteaga Número 44, Juan Carlos Izaza Arteaga Número 45, Jesús Alfonso Serrano de la Vega Número 45, Jesús Alfonso Serrano de la Vega Número 46, José Manuel Mora Rocha Número 46, José Manuel Mora Rocha Es el número total de los autorizados para oír notificaciones inscritos. Antes de proceder a la insaculación, quiero decirles a los 40 abogados que no salgan insaculados en este sorteo, que pueden con toda libertad hacer llegar a este tribunal por escrito los breves alegatos y argumentos que estiven pertinentes en relación con la ley impugnada a través de la Secretaría General de Acuerdos para ser distribuidos entre todos los señores ministros. Y a los seis abogados, cuyos nombres saldrán por suerte en la insaculación que en breve se hará, que el orden en que aparezcan sus nombres determinará el espacio en el que deben participar, es decir, el orden en el que deben participar, puesto que quedó establecido en nuestro acuerdo la participación de los representantes de los quejosos, el que salga en primer lugar tendrá la primera participación y el que salga en sexto lugar tendrá la última participación. Para efectos de la insaculación, me permito designar a los señores ministros José de Jesús Ludiño Pelayo y don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, presidentes respectivamente de la primera y de la segunda sala. Y para efecto de que haga una mezcla bastante efectiva de los nombres que se han depositado en la urna, le pido al señor secretario que acerque la urna a la señora ministra Olga María Sánchez Cordero, para que a la vista de todos revuelva los nombres y le pido a los señores ministros presidentes de sala que pasen a ocupar su sitial. El nombre que aparezca se ha leído dos veces, una por el señor ministro que lo extraiga y otro por el que la confirme, y alternativamente el segundo nombre será sacado por el otro ministro. Procedan por favor, señores ministros. Luis Francisco Cudo Vázquez. Luis Francisco Cudo Vázquez. Hugo Alberto Arriaga Becerra. Hugo Alberto Arriaga Becerra. Ricardo Cervantes Vargas. Ricardo Cervantes Vargas. Alain Ponce de León Campos. Alain Ponce de León Campos. Juvenal Lobato Díaz. Juvenal Lobato Díaz. Mauricio Bravo Portul. Mauricio Bravo Portul. Creo que ya son las seis. ¿Están ya los seis nombres, señor? Muchísimas gracias, señores ministros. ¿Cuál es? Conforme a este procedimiento han quedado determinados ya los nombres y el orden de participación de representantes de los quefosos para la audiencia pública, que tendremos en este mismo sitio el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. ¿Tomó nota, señor secretario general de la presidencia de los nombres o requiere de las tarjetas para...? Se tomó nota, señor presidente. ¿Puede releerlos en el orden en que participará? Como quejoso número uno, Luis Francisco Cudo Vázquez. Como quejoso número dos, Hugo Alberto Arriaga Becerra. Como quejoso número tres, Ricardo Cervantes Vargas. Como quejoso número cuatro, Alain Ponce de León Campos. Como quejoso número cinco, Juvenal Lobato Díaz. Y como quejoso número seis, Mauricio Bravo Portul. Pues con esto damos por concluido esta diligencia de insaculación. Puede retirarse, señor secretario general de acuerdo. Y reanudamos nuestra sesión ordinaria. De cuenta con el asunto que estamos discutiendo, señor secretario. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 39-2009 y su acumulada 41-2009, promovida por el Partido de la Revolución Democrática y el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional de Quintana Roo en contra de los poderes legislativos y ejecutivos de la propia entidad federativa bajo la ponencia del señor ministro Budiño Pelayo y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en la sesión anterior. Tiene la palabra el señor ministro Budiño. El tema 4 se refiere a los límites a la propaganda gubernamental. En este punto se impugna el artículo 137 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo debido a que se considera violatorio del artículo 134 de la Constitución Federal pues es señala que únicamente se establece limitaciones de propaganda gubernamental a titulares de dependencia y no a servidores públicos como así lo defiende el artículo constitucional invocado por lo que dichos servidores públicos podrían realizar promociones personalizadas sin problema alguno dejándose de observar lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal. En el proyecto se estima que debe realizarse una interpretación conforme a la ley suprema del precepto impugnado para que de ese modo evitar el aludido vicio de inconstitucionalidad por lo que el artículo 137 párrafo 3º y 4º de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo debe dársele una lectura en la que se entienda que si bien el precepto impugnado establece que los servidores públicos a los que hace referencia deben abstenerse de realizar las conductas que precisa lo cierto es que no faculta a cualquier otro servidor público a utilizar nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada lo anterior debido a que dicho precepto no contiene una cláusula de exclusión en la que se establezca que sólo dichos funcionarios o bien que exclusivamente los servidores que mencionan están obligados a abstenerse de dichas conductas por tanto no se puede impedir que la norma impugnada contenga una permisión a los distintos servidores públicos que se dirige la norma fundamental de ahí que una interpretación conforme a la constitución debe considerarse que las prohibiciones que se contienen en el precepto impugnado no se dirigen exclusivamente a los servidores públicos que menciona sino a cualquier servidor público que preste sus servicios en cualquiera de los tres niveles de gobierno al respecto informo que no localicé precedentes directamente aplicables al caso es el tema que está a discusión y tiene la palabra el señor ministro Arturo Zaldívar Gracias señor presidente Yo estoy a favor del proyecto me parece irrazonable la interpretación conforme sólo propondría al señor ponente y a la señora y señores ministros que debería en mi opinión complementarse con un argumento adicional es decir la aplicación directa del artículo 134 constitucional porque con independencia de lo que digan los preceptos hay esta aplicación directa que debe que obliga a todo servidor público en cualquiera de los órdenes de gobierno sería la única observación pero por lo demás estoy a favor del proyecto señor ministro Gracias señor presidente igualmente en la página 167 creo que después del primer párrafo se podría agregar una razón si nosotros declaráramos inválida el precepto legal o inválido el precepto legal lo que produciríamos es que no habría ningún tipo de norma para sancionar ni a los servidores públicos que están mencionados ni por supuesto a los que no están mencionados entonces esto también me parece que refuerza la necesidad de establecer una interpretación conforme y no declarar puramente la invalidez de esta disposición legal insisto porque ni unos ni otros quedarían en condiciones de ser sancionados creo que esto lo hemos utilizado también en otros asuntos y me parece que complementa lo que está proponiéndonos el señor ministro Gudiño en su proyecto señor ministro Gudiño que me no solamente las acepto con gusto sino que me parecen muy pertinentes las las observaciones y de aprobarse el proyecto las incluiré en el engros con estos comentarios y aceptación por parte del ponente consulto al pleno si alguien estaría en desacuerdo con la propuesta no habiendo nadie en desacuerdo de manera económica les pido voto favorable a este considerando séptimo del proyecto de cuenta señor secretario me permite informarle señor ministro presidente existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en reconocer la validez del artículo 137 párrafos tercero y cuarto de ley electoral del estado de Quintana Roo conforme a la respectiva interpretación plasmada en el proyecto señor ministro ponente nos hace favor de presentar el siguiente el tema 5 se refiere al acceso a tiempos oficiales de radio y televisión para los partidos políticos en este punto el promovente impugna los artículos 81 109 fracción primera inciso B y 144 de la ley electoral del estado de Quintana Roo al considerar que son contrarios a los artículos primero 14 16 41 fracción tercera apartado B 116 fracción cuarta inciso I y 133 de la constitución federal toda vez que el primero niega el acceso a radio y televisión al partido político que tenga el 2% de la votación emitida lo que implica un perjuicio en sus prerrogativas entre ellas de radio y televisión e incluso la de los partidos a nivel nacional el segundo en cuanto niega el acceso a las prerrogativas al partido o partidos minoritarios que pretendan coaligarse no de la parte igualitaria que les corresponde sino de las derivadas de su fuerza electoral a las que tienen derecho a disponer por aspirar a coaligarse y por último el artículo 144 de la ley en cita al establecer que el instituto local gestionará por sí mismo tiempos de radio y televisión para debates cuando dicha cuestión es facultad exclusiva del instituto federal electoral por lo que ninguna otra institución diferente al instituto en cita puede gestionar con autoridades la transmisión de los debates en el proyecto aplicando los precedentes emitidos por el tribunal pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 56 diagonal 2008 y 33 diagonal 2009 y sus acumuladas 34 diagonal 2009 y 35 diagonal 2009 se determina que es infundado el concepto de invalidez que se analiza por lo que se propone reconocer validez de los preceptos impugnados al respecto existen otros precedentes relacionados que son las acciones de inconstitucionalidad 170 diagonal 2007 y la 88 diagonal 2008 y sus acumuladas 90 diagonal 2008 y 91 diagonal 2008 ahora bien en lo tocante al artículo 144 de la ley electoral del estado de Quintana Roo el ministro Corcio Díaz en la sesión anterior destacó que dicho precepto había sufrido una reforma el 13 de noviembre de 2009 y que por lo tanto planteaba un posible sobreseguimiento por sesión de efectos sin embargo considero que en el caso no se escute la sesión de efectos respecto al artículo impugnado debido a que mediante decreto 178 publicado en la fecha citada únicamente se adicionaron un quinto y un sexto párrafo al artículo 144 sin embargo no se reformó en ningún en ningún aspecto al texto anterior y ni siquiera se reiteró dicho texto adicionándose un supuesto diferente a dicho precepto y que no atañe al texto legal aquí impugnado en efecto el decreto 178 la letra dice decreto número 178 porque el que se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 144 de la ley electoral del estado de Quintana Roo la honorable decimosegunda legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo decreta único se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 144 de la ley electoral del estado de Quintana Roo para quedar como sigue artículo 144 puntos suspensivos regrón abajo puntos suspensivos puntos suspensivos en el siguiente regrón puntos suspensivos en el siguiente párrafo y luego dice los debates públicos que no sean organizados por el instituto serán regulados de conformidad con el reglamento que al efecto de este despida el cual deberá atender a las siguientes bases que los debates se realicen bajo los principios de certeza legalidad independencia imparcialidad y objetividad b que las bases metodológicas y procedimientos aplicables para su realización y difusión están apegados a los principios antes señalados que en el desarrollo y conferido de los debates la ciudadanía conozca a los candidatos sus planteamientos políticos y plataformas electorales de que bajo el principio de imparcialidad sean invitados a los debates públicos todos los candidatos registrados a un cargo de elección popular y sean los autorizados de conformidad con lo que dispone el tercer párrafo del presente artículo e que todo aquel debate público que no sea realizado por el instituto cumpla con las disposiciones señaladas en las anteriores bases y luego viene un sexto párrafo los debates públicos que se celebren bajo las circunstancias de los incisos del párrafo que antecede deberán estar sujeto a lo dispuesto por el artículo 41 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es decir los párrafos agregados se refieren a los debates públicos que no sean organizados por el instituto por tanto se advierte que respecto al texto anterior del precepto impugnado únicamente se señalaron puntos suspensivos los cuales denota que la intención del legislador no fue ni siquiera reiterar el texto que no modificaba sino por el contrario adicionar los párrafos que no modifican ni varían el texto anterior pues en el precepto impugnado en este asunto se señala artículo 144 la dirección de partidos políticos organizará debates públicos entre candidatos siempre y cuando existan solicitudes por escrito de cuando menos dos candidatos a un mismo cargo de elección popular lo que se agregó fue la posibilidad de aquellos que no sean organizados por el instituto de manera tal que al establecer en los párrafos adicionados un supuesto diferente relativo a los debates públicos no organizados por el instituto electoral debe considerarse conforme a los criterios sostenidos por el tribunal pleno que no debe sobreseerse respecto a la norma impugnada puesto que no trata de un nuevo acto legislativo que afecte al texto impugnado al no haberse modificado ni aún siquiera reiterado el texto gracias señor presidente aunque es un solo concepto de violación en que se tratan en considerando octavo está enderezado a tres distintos preceptos entonces les propongo que votemos y discutamos artículo por artículo dado que son temas distintos incluso la la moción de sobreseguimiento que ha comentado el ministro en consecuencia pongo en primer lugar a discusión el artículo ochenta y uno de la ley electoral del estado de Quintana Roo en el que a juicio de los promoventes se niega el acceso a radio y televisión al partido político que tenga el dos por ciento de la votación emitida lo que implica un perjuicio en sus prerrogativas y entre ellas la de radio y televisión este es el tema de discusión el proyecto propone declarar impugnado este concepto y reconocer la validez habrá participaciones en esto no habiendo participaciones gracias señor presidente yo estoy a favor del proyecto sin embargo creo que valdría la pena hacer algunas consideraciones adicionales que no se contienen en el proyecto y me parece que son importantes primero coincido con el proyecto en el sentido de que las legislaturas estatales pueden válidamente condicionar las prerrogativas de los partidos siempre y cuando estas limitaciones o estos condicionamientos no sean irracionales o hagan obligatorio los derechos del cuarenta y uno sin embargo de conformidad con la reforma constitucional de dos mil siete me parece que es importante reconocer que tiene un tratamiento específico el tema de prerrogativas de radio y televisión y aquí habría la discusión de si tienen atribuciones o no y en su caso hasta dónde las legislaturas de los estados para legislar en este tema de prerrogativas de radio y televisión ya que su atribución en esta materia quedó sumamente acotada el artículo cuarenta y uno base tercera de la constitución establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y tratándose de acceso a radio y televisión que este derecho se rige por lo dispuesto en los apartados A y B ya se trata de elecciones federales o locales por lo que hace a las entidades federativas debemos estar a lo que dispone el artículo cuarenta y uno base tercera apartado B inciso C el cual establece que la distribución de los tiempos entre partidos políticos se realizará de acuerdo a los criterios del apartado A y a lo que determine la legislación aplicable ¿cuál es esta legislación aplicable? desde mi punto de vista no puede ser otra que la legislación federal es decir el COFIPE que en su artículo sesenta y siete establece que los partidos políticos nacionales que en la entidad de que se trate no hubiesen obtenido en la elección para diputados locales inmediata anterior el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas o los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma equitativa de tal manera que al decir el artículo ochenta y uno de la ley electoral de Quintana Roo que los partidos políticos que no obtengan el porcentaje mínimo de la votación estatal a que se refiere perderán las prerrogativas estatales a mí me parece que esto es constitucional siempre y cuando se refiera se entienda referido a partidos políticos locales o tratándose de partidos políticos nacionales solo se entienda referido al financiamiento público y no a las prerrogativas de acceso a radio y televisión que de manera expresa regula el artículo sesenta y siete del COFIPE entonces yo estaría de acuerdo en la constitucionalidad del precepto siempre y cuando se haga esta interpretación conforme en el sentido que ya aludí que esta pérdida de prerrogativas se refiere a partidos políticos locales o tratándose partidos políticos nacionales solo al financiamiento público y no a las prerrogativas de acceso a radio y televisión porque por lo que hace a las prerrogativas de radio y televisión se debe estar a lo que dispone el artículo sesenta y siete del COFIPE gracias presidente señor ministro Luis María Aguilar señor ministro yo estoy plenamente de acuerdo las ideas coinciden exactamente con lo que dice el ministro Saldívar porque yo creo que esas esa disposición de los medios no puede no debe restringirse ya que conforme a la fracción tercera están permanentemente a disposición con mayor razón que esos partidos que tienen votaciones reducidas o que han tenido un porcentaje en votaciones reducidas tienen el derecho a a contar con los elementos que les permitan recabar la aprobación ciudadana si les vetamos la oportunidad de hacerse publicidad en estos medios estaríamos diciendo que a ver cómo van a lograr los votos y cómo van a superar ese 2% necesario para salir de esa condición limitante por eso estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento del señor ministro y con una interpretación conforme en esa parte yo también estaría de acuerdo ¿alguien más? Presidente yo básicamente traía la misma inquietud no obstante el CAMEN está a favor del proyecto lo cierto es que a mí me quedaba la duda no en relación al financiamiento público sino en relación a radio y televisión sobre todo mi duda radicaba precisamente en la creación de nuevos partidos políticos o sea si no tienen ese porcentaje cómo van a acceder a radio y televisión entonces yo estaría de acuerdo con la propuesta del ministro salida en razón de esta interpretación conforme la verdad a mí me deja dudas la propuesta si entendí bien los comentarios del señor ministro Arturo Saldívar y en su caso le pido muy atentamente que los esclarezca de acuerdo con su óptica un partido político nacional siempre tiene derecho a la prerrogativa de radio y televisión aún en las entidades federativas para elecciones locales donde tenga menos del 2% de la votación y esto crea una desigualdad respecto de los partidos políticos locales es cierto que en las elecciones federales se da esta condición de otorgarles tiempos de radio y televisión pero obviamente para las elecciones federales en cuanto a las elecciones locales la prerrogativa en tiempos de radio y televisión se tiene que dimensionar desde mi punto de vista en los mismos términos que para los partidos políticos locales que pasa si un partido político nacional compite en una elección local y obtiene menos del 2% de la votación o el 2% como dice aquí porque para conservar el registro se requiere más del 2% este partido político nacional no pierde su registro de partido en el estado no pierde su inscripción tiene otro nombre no pierde su calidad de partido político pero si no tiene derecho a participar en la siguiente elección en las mismas condiciones en que actuó en la elección por presidencia si fuera un partido político local le cancelan el registro si es un partido político nacional lo dan de baja en otro registro que no afecta su calidad de partido político nacional pero para participar en una nueva elección local tiene que ir como si fuera su primera participación y entonces la disposición de que solamente se le otorguen tiempos de radio y televisión en la medida en que se les da los que se reparten de manera colectiva entre todos los partidos que van a participar creo que esta es la regla de equidad en las prerrogativas es decir concretamente me refiero los estados no pueden afectar la prerrogativa de partidos en cuanto a radio y televisión yo de los partidos nacionales yo no la comparto así tan abiertamente yo creo que si pueden porque si no se da un desajuste y falta de equidad en las elecciones locales porque aquí estamos hablando de elecciones locales entonces los tiempos de radio y televisión se reparten igual que la prerrogativa en dinero de dos maneras hay un porcentaje menor que se da de manera equitativa a todos los que van a participar en la en la elección y de acuerdo a su implante en el estado por el número de votos obtenidos en la elección anterior se les dan más o menos a los partidos participantes en una elección anterior por eso digo si si entendí bien esta esta mención yo tendría serias dudas señor ministro gracias para tratar de de aclarar esta duda primero aquí una más que una cuestión de pertinencia o no es una cuestión de interpretación constitucional quien está facultado para legislar en materia de prerrogativas de radio televisión desde mi punto de vista es el legislador federal y es el cofipe la norma aplicable la norma aplicable establece cómo se deben distribuir estos tiempos incluso cuando no se alcanza la votación porque hacemos una diferenciación entre los partidos políticos nacionales y los partidos políticos locales no es que estemos haciendo un trato discriminatorio lo que sucede es que los partidos políticos locales al no tener este porcentaje en este momento carecen ya de registro en cambio los partidos políticos nacionales siguen conservando este registro que tiene características nacionales esa es la única la única razón por la que propongo esta interpretación conforme haciendo esta esta diferenciación porque a quien le vamos a aplicar este porcentaje esta prerrogativa si esos partidos ya no tienen la posibilidad de competir como tales ya no tienen existencia jurídica prácticamente hablando ese sería el argumento presidente esto es lo que hemos discutido si un partido nacional va por primera vez a una elección local va como cualquier otro partido local con prerrogativas diría yo disminuidas para quien va por primera vez a una elección porque no hay un recuento de su popularidad de su implante no participó en una elección anterior entonces por primera vez llega y se le trata igual que a un partido local si en la elección esa o en otra posterior no alcanza el mínimo de votación que el estado exige para conservar el registro de los partidos locales al partido nacional se le expulsa de la de la siguiente elección y esto es legítimo según lo hemos decidido aquí los estados no le pueden quitar el registro al partido nacional ni el derecho a participar en las elecciones locales pero si hemos dicho lo pueden condicionar para hacer que la justa la lisa política sea equitativa entonces si si sigo sigo con el peso de esta duda e inclinándome más en favor del proyecto yo estaría a favor del proyecto nada más dando una argumentación adicional de interpretación conforme y efectivamente aquí mi punto señor presidente es que hay norma expresa y si nosotros aceptamos que el competente el facultado es el legislador federal y que hay una norma expresa entonces creo que es la que es aplicable más allá de si nos parece que debía actuarse de otra forma creo que en este caso concreto hay una norma expresa que se aplica y que es la que regula estas prerrogativas no las otras yo entiendo que en financiamiento público puedan los estados legislar lo que gusten pero no pueden legislar ni limitar el acceso a las prerrogativas a los partidos políticos porque esta es una configuración constitucional primero y de nivel federal en segundo en segundo grado gracias nos quiere recordar el contenido de la norma expresa por favor como no presidente el artículo 67 del COFIPE dice los partidos políticos nacionales que en la entidad de que se trate no hubiesen obtenido en la elección para diputados locales inmediata anterior el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas o los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria por eso sostengo que la interpretación conforme es en el sentido de que la eliminación de prerrogativas a que se refiere el artículo que se está impugnando es constitucional siempre y cuando se entienda que el acceso a prerrogativas de radio y televisión se regula por este precepto del conflicto bueno coincidimos en lo que dice la norma no no están desprovistos de toda prerrogativa en materia de radio y televisión sino que su su dotación se reduce en la misma medida en que se reduce para los partidos locales que no obtuvieron la votación ahora bien esto debe entenderse siempre y cuando participen en la siguiente elección y entonces aquí hemos aprobado disposiciones de leyes electorales locales conforme a la cual como no le pueden quitar el registro de partido nacional y al local sí lo que hacen es impedir la participación en la elección inmediata y si quieren tendrán que esperar que pase una elección y si no va a participar el partido y decimos que por disposición constitucional le tocan estos tiempos pues cómo va a usar el beneficio de la prerrogativa señor ministro Aguirre Anguiano y luego señor ministro Gracias yo pienso que hay dos normas expresas la constitucional y la del COGIPE que cumplimenta la constitucional una particularizada la del COGIPE ya lo dije porque es particularizada porque detalla lo que dice la norma constitucional yo creo que el principio es si el fundamento es la norma constitucional con este basta y sobra gracias señor ministro en el mismo sentido que usted señalaba al final señor presidente evidentemente evidentemente los partidos políticos por disposición del 41 pueden participar en elecciones locales pero me parece que cuando participan en elecciones locales lo hacen en las condiciones que establezca la legislación local no en la condición federal el hecho de que un partido tenga registro nacional no quiere decir que no tenga que acatar los registros locales en las elecciones locales eso me parece que es una premisa fundamental en este aspecto ahora si esto es así creo entonces que cobra sentido lo que decía el ministro presidente un partido político con registro nacional se inscribe no se registra se inscribe en el en el instituto electoral del estado para participar en esa elección del estado supongamos que en esa elección local no alcance el porcentaje mínimo de votación que exige la legislación del estado la forma en que algunos estados sancionan es impidiéndole que participe en la elección siguiente por partido político nacional que sea si esto es así entonces me parece que resultaría ocioso decir este partido político que no va a participar en las elecciones locales en la segunda ocasión si tiene derecho a tiempos oficiales de estado cuando no tiene esta condición de participante en el propio proceso electoral creo que más que una interpretación conforme lo que podríamos hacer es una interpretación sistemática porque no estamos creo tratando de salvar la constitucionalidad del precepto lo que estamos tratando es de armonizar distintos elementos jurídicos o normativos más bien para llegar a esta cuestión cuáles son esos elementos armonizar primero que los partidos políticos nacionales participan localmente en las condiciones localmente atribuidas segundo que evidentemente que evidentemente no puede el legislador local establecer cuáles son las condiciones de uso de los tiempos de radio y televisión pero si puede delimitar las condiciones de participación de los propios partidos y como consecuencia de esa condición de limitación que en principio tienen esos partidos se desprenden también las consecuencias de uso de radio y televisión yo creo que si nos quedáramos no como interpretación conforme insisto sino como una interpretación sistemática poniendo todos estos elementos en conjunción creo que tendríamos una respuesta satisfactoria lo que quiero decir entonces es que creo que lo que quiere decir el ministro Saldívar no puede el legislador local introducirse y determinar las condiciones de uso de radio y televisión pero si puede el legislador local prohibir a un partido político participar en su elección local y consecuentemente déjenlo poner en esta metáfora manda un mensaje a la autoridad federal para decirle iníbete de asignarle tiempos porque no está participando en mi elección local señor presidente yo coincido con este planteamiento del ministro José yo creo que viene a complementar es decir primero es materia federal la distribución de las prorrogativas de acceso a radio y televisión en segundo lugar en caso de participar los partidos se tiene que aplicar la constitución del 67 pero obviamente partiendo la base de que están participando yo coincido plenamente en que el legislativo local puede decir en estas circunstancias partido político nacional o local no participa y si no participa sería un verdadero absurdo que le diéramos tiempos de radio televisión para una elección local en la cual no va a participar más que haber una contradicción en los argumentos yo creo que hay una que se complementan los diversos argumentos presidente y así salvamos la la inconstitucionalidad y más que estar en contra del proyecto quizás llegaríamos a avalar la constitucionalidad por argumentos distintos que me parece insisto complementarios gracias presidente señor ministro aguilar en esos términos es obvio que así así debe ser si el partido político no va a participar pues cuál es entonces la necesidad de que haga esto pero si se hace las argumentaciones del ministro cosillo con lo que acaba de decir el ministro saldívar se pudiera introducir para defender la constitucionalidad y estoy de acuerdo que no sea conforme sino sistemática yo creo que en ese aspecto queda muy claro el por qué se hace esa limitación y por qué resulta constitucional señor ministro Fernando yo no tengo ningún inconveniente de que se refuerce la argumentación lo que pasa es que yo tengo yo vengo con el proyecto y vengo exactamente en la misma línea expresó el señor presidente si leemos el precepto creo que no deja lugar a dudas dice el que estamos comentando dice los partidos políticos que no tengan en el proceso electoral inmediato anterior al menos el 2% de la votación válida de diputados emitidas en el estado no gozarán de las prerrogativas que les otorga esta ley la ley local luego no se puede considerar en ningún caso que puede haber una privación de prerrogativas que se le conceden como bien decía el ministro Sardívar por la legislación federal en aplicación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos entonces consecuentemente creo que si todo esto y la argumentación se señala y que debe entenderse en sentido gramatical y estricto lo que dice la ley local evidentemente no se le está privando a los partidos políticos nacionales de una prerrogativa que no les otorgue esta ley sino la legislación federal gracias bueno esto es importante solo priva de las prerrogativas que derivan directamente de la ley local no de las federales pero si puede dar lugar a confusión presidente porque por la parte donde está redactado el párrafo yo coincidiría en la interpretación del ministro Franco pero creo que no sobra todo lo que hemos platicado porque mire usted el último párrafo el que acaba de leer el señor ministro Franco el 41 perdón del 81 de la ley local es justo inmediatamente después de la tercera fracción que habla de radio y televisión entonces me parece que no sobra dejar claro esta interpretación sobre todo dado que está sujeto a controversia el precepto presidente señor ministro don Juan Silva gracias presidente yo en la línea que han señalado usted señor ministro Franco concretamente con el proyecto si me llama la atención que la propuesta de la interpretación conforme en principio la sistemática creo que es más dable que se desarrolle si se quiere robustecer pero las razones fundamentales creo e insisto están en el proyecto a partir del tratamiento que da a la garantía de permanencia a la garantía de permanencia derivada precisamente de las disposiciones que en el caso son aplicables que son las que destaca el señor ministro Franco las prerogativas de esa ley y si nos vamos a la garantía institucional de permanencia garantía que sujeta a que esos institutos políticos cumplan con los requisitos que establezca la ley cual ley y la consecuencia de no cumplir con esos requisitos cuáles son estas exigencias las simples la obtener y conservar el registro y el registro se conserva teniendo un mínimo de porcentaje no se tiene ya no se cumplen con los requisitos de permanencia esa consecuencia dará precisamente la pérdida de los derechos que confiere esa ley yo por eso me conformo con él creo que el sustento que da el proyecto es suficiente lo demás no estorbaría si tiene el enriquecimiento pertinente gracias señor ministro Gudeño si yo creo que dado los términos en que estar adaptado a la fracción tercera del artículo 81 no se presta confusión por la siguiente razón la fracción tercera dice tener acceso a radio y televisión conforme a las normas establecidas en el apartado de de la base tercera del artículo 41 de la constitución política de los estados y los mexicanos están haciendo una remisión a la ley federal de la constitución y lo dice los partidos políticos que no obtengan en el proceso electoral inmediato anterior al menos el 2% de la votación válida de diputados emitida por el estado no gozarán de las prerrogativas que les otorga esta ley la ley local entonces yo creo que está muy bien dimensionado en la fracción tercera lo que es competencia federal y lo que y las prerrogativas de esta ley son a las que se privarán a los partidos entonces debemos entender que no acepta la adición de interpretación sistemática pero si la mayoría del pleno lo acepta yo la incorporaré ¿creen que esté suficientemente discutido? entonces vamos a tomar votación nominal y aquellos señores ministros que quieran que se adicione el proyecto con la interpretación sistemática que se ha propuesto sirvanse manifestarlo así al emitir su voto tome votación señor secretario si señor ministro presidente señor ministro con el proyecto y no le estorba la interpretación del sistema señor ministro yo creo que estaría bien redondear las ideas con esa interpretación señor ministro yo vengo de acuerdo con el proyecto señor ministro con el proyecto y porque se incorpore la interpretación conforme y sistemática de acuerdo con lo que sostuvimos aquí gracias señor ministro para el proyecto señor ministro Aguilar Morales para el proyecto pero también que se incorpore estas consideraciones en la sentencia señor ministro Valse Hernández mi voto es a favor del proyecto en sus términos señor ministro Sánchez Cordero estoy a favor del proyecto y para que se incorporen en su caso las interpretaciones y la argumentación que acaban de dar los ministros señor ministro Silvia Mesa el proyecto en sus términos señor ministro presidente Otis Mayagoy caray pues me dejan a mí la responsabilidad mi sentir es con el proyecto en sus términos no creo que sea necesaria la complementación propuesta señor ministro presidente me permite informarle que existe unanimidad de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto en la inteligencia de que existen 5 a favor de que se agregue la interpretación sistemática y 5 en sus términos bien esto esto que significa que queda el proyecto como está claro que queda una sugerencia si la acepta el ministro ponente quizás que en alguna parte si se haga mención porque creo que en esto si hubo consenso de que la materia de prerrogativas de radio y televisión es federal propongo siguiendo la idea del ministro Saldívar que se haga un preámbulo en el que se explique el sistema y luego se concluya en por qué no es por qué es constitucional podemos hacer aprovechando que no estaba ministro Ramos que no le gustan los estudios teóricos podríamos hacer un preámbulo yo lo aceptaría hacer con gusto don Sergio el ministro contra sí mismo no 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 perdón es que oyó la mitad de lo que dije no estoy contra de mi proyecto podría agregarle un preámbulo explicando el sistema y luego concluir con lo que concluye mi proyecto o sea se queda como está con la explicación de que la prerrogativa de radio es federal y la norma el artículo 81 no la toca en realidad así es priva de las prerrogativas que establece la ley local entonces si va a haber una explicación sistemática breve pero pero se llamará preámbulo de acuerdo todos con con esta modalidad no seguir manteniendo el proyecto presidente pero hay mayoría ya que se haga de la otra manera es una cuestión de principio muy bien entonces este pues ganó el proyecto tal como está el ponente tomando en cuenta el número de votos que alcanzó la otra posición ofrece incorporar en lo esencial el sentido de la interpretación sistemática que no va a chocar en nada con el proyecto así queda votado estamos de acuerdo muy bien gracias ponente ahora pasamos al artículo 109 fracción primera inciso B señor ministro Valls muchas gracias señor presidente en este análisis que hace el proyecto del 109 fracción primera inciso B de la ley electoral de Quintana Roo como he votado en anteriores asuntos en mi opinión si es inconstitucional que el legislador local establezca que tratándose de los tiempos de acceso a los medios de comunicación una coalición de partidos disfrutará de las prerrogativas como si fuera un solo partido pues esto para mi vulnera la equidad en materia electoral en tanto los partidos que se coaligan tienen un trato distinto de desventaja frente a los que contiendan en forma individual cuando el acceso a los medios de comunicación es una prerrogativa de todo partido político que no puede restringirse porque elija coaligarse pues en ningún momento deja de ser un partido político razón por la cual además en mi opinión es aplicable el criterio de este pleno de rubro abro comillas financiamiento público el inciso a de la fracción primera del artículo 109 de la ley electoral de quintana roo al prever que se otorgará a los partidos políticos que formen una coalición solamente el financiamiento que corresponda a uno solo de los que la conformen resulta contrario a los artículos 41 fracción primera y 116 fracción cuarta inciso f de la constitución federal hasta ahí el rubro por tanto en este preciso artículo 109 fracción primera inciso b mi voto será en contra del proyecto y porque se declare la invalidez de dicho precepto impugnado gracias señor presidente algún otro comentario en torno a este artículo 109 fracción primera inciso b estiman al señor ministro arturo sández gracias señor presidente entiendo que el criterio mayoritario de los precedentes en este tribunal pleno ha sido el de considerar que en materia de coaliciones hay una configuración legal casi absoluta de parte de las legislaturas de los estados y consecuentemente quizás hasta de ahí desprenderse que no se aplican los mismos principios que a los partidos políticos yo tengo algunas consideraciones sobre las cuales rogaría a las señoras y señores ministros su reflexión porque a mi me parece que esto no es del todo afortunado y que efectivamente a las coaliciones se les debe aplicar claramente los principios constitucionales establecidos en los artículos 41 y 116 y en específico el principio de equidad en el acceso a los medios si bien los coaliciones entiendo que son de configuración legal me parece que esta libertad de configuración no puede llegar al extremo de que sea libérrima porque podríamos sostener el absurdo como ya dije que las coaliciones no tuvieran que respetar los principios constitucionales en materia electoral con lo cual se distorsionaría por completo la equidad de los de los procesos consecuentemente en este tema de acceso a radio y televisión a mi me parece que la limitación de la configuración legal de los estados está precisamente en el principio de equidad las coaliciones no forman una entidad diferente distinta que haga desaparecer a los partidos políticos que lo integran las votaciones ahora con la reforma constitucional y legal en materia electoral la más reciente se tienen que hacer votos por partido y se les van a computar a cada uno de los partidos la designación de diputados federales se ha hecho tradicionalmente también de diputados locales al menos en el distrito federal a cada uno de los partidos no a las coaliciones como tal es frecuente ver que hay determinadas coaliciones que llegan a acceder a cierta fracción de poder en el órgano legislativo que después tienen diferencias y empiezan a operar de manera diferente incluso contrario de tal manera que a mí nos parece que no aplicar los principios del 41 y del 116 a los partidos políticos sería distorsionar por completo ¿cuáles son los principios que prevé la constitución y que prevé el COFIPE en estos temas? el 30% distribuirse en forma igualitaria y el 70% en atención a los votos a la fuerza representativa de cada uno de los partidos si nosotros aceptamos que los órganos legislativos puedan tener esta configuración absoluta puede resultar como en el caso concreto que realmente desaparece la diferenciación en los partidos no se respeta la representatividad de cada uno de ellos y creo que estos derechos de los partidos no desaparecen porque tengamos nosotros una configuración legal estimo que el artículo 98 del COFIPE al cual remite indirectamente el 66 que rige a las entidades federativas nos puede llevar a desprender que precisamente el criterio constitucional que desconoce el precepto impugnado es que se tiene que distribuir el 30% en forma igualitaria como si se tratara de un solo partido mientras que el 70% proporcional a los votos de cada partido debe ser en términos del propio COFIPE creo que estos parámetros que son aplicables a los partidos deben ser aplicables también a las coaliciones no encuentro ninguna lógica sistémica que nos haga arribar en materia de coaliciones no rige el principio de equidad porque hay que tener cuidado y los argumentos que sostenemos ahora debemos llevarlos a todo lo demás si nosotros sostenemos una configuración legal absoluta en coaliciones puede haberle en otros temas y esto a que nos va a llegar a decir hay ciertos aspectos de los procesos electorales locales a los cuales no se les aplican los principios torales que establece la constitución en materia electoral esto me parecería particularmente grave en este sentido yo estoy en contra del proyecto y someto a su consideración estas reflexiones sobre otra forma de interpretar la configuración legal en materia de coaliciones gracias presidente señor ministro don fernando me voy a referir exclusivamente porque entiendo que a eso lo lo condujo el ministro saldívar a la cuestión del financiamiento que que fue el ejemplo que puse no me estoy refiriendo a las prerrogativas por eso pero el 3070 se refiere al financiamiento público es la forma en que se distribuye el financiamiento público en el caso de las coaliciones en nuestro sistema legal que no constitucional porque como bien lo ha dicho el ministro saldívar no están previstas constitucionalmente las coaliciones y por eso hemos sostenido reiteradamente que es configuración legal su régimen se presentan varios problemas entre otros uno fundamental es que las coaliciones pueden ser entre partidos con un enorme diferencia digamos de presencia electoral hasta partidos con presencias similares consecuentemente la forma de resolver esto ha sido que son los partidos en su convenio de coalición quienes determinan finalmente como se van a recibir las prerrogativas y aquí hay una esquema muy variado a nivel local y federal de otra manera no no este no podría funcionar el sistema dado que el financiamiento es para los partidos políticos y hoy pueden formar parte de una coalición y mañana pueden no formar parte de esa coalición consecuentemente además habría que distinguir lo que es el orden nacional federal del orden local consecuentemente por estas razones yo creo que es válido sigue siendo válido el criterio que ha sostenido este pleno en relación a las coaliciones don Arturo señor presidente no me estoy refiriendo al tema de financiamiento me estoy refiriendo específicamente al de prerrogativas de radio y televisión por eso es importante lo que habíamos sostenido en el anterior punto y por ello mi insistencia en que quedara claro si nosotros aceptamos que este tema es de regulación federal y no local el artículo 98 del COFIP no deja libertad en los proyectos en los convenios de coalición dice el artículo 98 del COFIP a la coalición totales será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión establecida en este código en el 30% que corresponda distribuir en forma igualitaria como si se tratara de un solo partido del 70% proporcional a los votos cada uno de los partidos coaligados participará en los términos y condiciones establecidos en este código que busca el precepto busca precisamente preservar el principio de equidad en acceso a los medios podrá parecernos adecuada o no adecuada la forma que establece el legislador pero a mi me parece que es la aplicable por mandato constitucional y por las referencias del COFIP a que ya aludí en mi intervención anterior entonces creo que el tema de financiamiento es un tema distinto separado sobre el cual no me pronuncio pero este tema si es de regulación federal y por eso creo que este principio de equidad en la distribución de los tiempos debe ser el que guíe las elecciones locales máxima cuando los legisladores locales no tienen potestad legislativa en este tema gracias presidente señor ministro costeo gracias presidente yo creo que hay que partir del mismo supuesto que parte el ministro salívar no son y él lo dice muy bien las coaliciones de configuración legal ni están previstas en el artículo 41 yo creo que este es el punto central para todo ahora bien si no están previstas en el artículo 41 entonces deben ser reguladas por el 116 básicamente entonces la pregunta es puede el legislador local establecer en coaliciones la regulación que se quiera en materia de prerrogativas económicas o de radio y televisión en financiamientos en fin cualquiera del conjunto de los privilegios que tienen los partidos políticos que le denominamos prerrogativas o existen limitaciones en cuanto a estas yo creo que esta es la pregunta planteada en abstracto a mí me parece que regresamos a una situación semejante precisamente a la del artículo 81 que discutimos anteriormente que es lo que se dice a final del día lo que el IFE tiene es una bolsa de tiempos que son los tiempos de estado y esa bolsa de tiempos se van a asignar nuevamente en las elecciones locales de conformidad con cierto tipo de reglas esas reglas lo que están diciendo es se le asignan a los partidos políticos pero da la casualidad que el IFE como en el asunto anterior tiene que referirse a los partidos políticos en las condiciones en que los propios el propio estado haya establecido sus condicionantes si no tiene el registro pues es evidente como decíamos en el asunto anterior que no se va a poder asignar tiempo ahora bien yo no tengo duda de que al IFE le corresponde asignar los tiempos oficiales pero me parece que la modalidad respecto de la cual se asignan los tiempos oficiales es la coalición y la coalición la establece el legislador estatal como mejor le parezca dentro de los límites yo no creo que el legislador estatal esté en la posibilidad de establecer lo que quiera porque a final de cuentas esta suprema corte entrará a analizar el tema bajo criterio de razonabilidad proporcionalidad etcétera el conjunto de test que hemos ido desarrollando en este tipo de asuntos sin embargo me parece que primero es la coalición y después es la asignación de tiempo a la coalición si el estado dice para mí esta es la coalición y estas son las condiciones de operación de la coalición el IFE lo que hace es transmite sus tiempos en las condiciones que el propio estado haya establecido la organización de los partidos no las condiciones de tiempo si la legislación local estuviera diciendo cuáles son las condiciones de tiempo me parece que si estaríamos frente a un problema competencial pero aquí lo que está diciendo es yo voy a considerar a la coalición como una unidad y respecto de esa unidad tu instituto federal le vas a transmitir los tiempos de acuerdo con estas reglas y con las condiciones de financiamiento etcétera que se hayan establecido por otro lado me parece que esto es lo que da otra vez una noción de sistema porque ¿qué es lo que hacemos? que nosotros le decimos al IFE o al legislador federal que vaya por encima de la modalidad que el estado quiere para establecer las condiciones de regulación de los partidos políticos o de las coaliciones precisamente me parece que aquí es donde se establece la diferencia competencial entre yo organizo partidos y coaliciones y tú asigna los tiempos respecto de los partidos y coaliciones dados el problema que le preocupa al ministro Saldívar que es muy importante el problema creo que lo tendríamos que ver no ya respecto a la situación competencial sino a la condición específica mediante la cual un legislador local introdujera pues algún tipo de elementos nuevamente competenciales o de plano una serie de medidas completamente irrazonables que a juicio de esta suprema corte pudiéramos contrastar con estos principios yo por esta razón creo que si hay una libre configuración legislativa que tan importante es garantizarle a los partidos una condición como tan importante es garantizarle al sistema federal sus condiciones de operación yo por esas razones sigo estando con el criterio que hemos venido sustentando señor presidente señor ministro Arturo Saldívar señor ministro Luis María Aguila bueno es que entonces si se está haciendo el planteamiento de que esto debe ser de legislación federal cualquiera que fuera la regulación que estuviera estableciendo la legislación local pues no sería constitucional si lo confrontamos contra el puro artículo 41 constitucional independientemente de lo que diga el COFIPE pues tiene que haber a los partidos políticos con coalición o sin coalición considerándolos individualmente con las libertades o las facultades y prorrogativas que señala ya lo apuntaba el señor ministro Valls ahora si lo va a regular el Estado como lo regula el COFIPE pues entonces tenemos que si consideramos que lo puede regular tenemos que verificar entonces si la regulación que haga se confronta adecuada o no con el artículo 41 constitucional de esta manera lo que a nosotros nos parezca que aún confrontándolo con el COFIPE lo importante es determinar primero si lo puede regular el Estado y segundo si al regularlo infringe o no el 41 constitucional más allá de la coalición Gracias señor presidente insisto en mi punto de vista y comparto lo que acaba de mencionar el ministro Luis María Aguilar me parece que si hay una confrontación directa entre el 109 de la constitución local que estamos impugnando y el 41 y 116 de la constitución general pero además si hay una atribución que se está otorgando el legislador local en materia de prerrogativas de radio y televisión el artículo 109 fracción primera inciso B que estamos discutiendo dice la coalición en la que se postulen candidatos a gobernador del Estado diputados o miembros de los ayuntamientos se sujetará a lo siguiente tendrá acceso a radio y televisión en qué términos en los términos de la presente ley como si se tratase de un solo partido aquí está determinando ya las reglas de distribución para tal fin tendrán derecho a los tiempos que le hubiera correspondido al partido político coaligado que haya obtenido la mayor votación en la última elección aquí si hay una distribución no estamos hablando de cómo organiza los partidos si tienen acceso a las elecciones o no estamos hablando de que la legislación local está determinando cómo se distribuyen los tiempos a las coaliciones en contra de lo que marca la constitución y el COFIPE que es la norma aplicable de tal manera que aquí el debate es el principio de equidad no es aplicable en materia de coaliciones o el principio de equidad puede estar sujeto a las atribuciones de las entidades locales cuando además acabamos de resolver ya en un consenso que en materia de prerrogativas de radio y televisión es atribución federal y aquí si hay una incursión un desbordamiento de la entidad federativa en las atribuciones federales pero más otro argumento de carácter práctico si nosotros aceptamos que las legislaturas de los estados puedan reglamentar como quieran la esta materia que no les pertenece con dependencia de que vengan después los asuntos a la corte y demás vamos a generar distorsiones en los procesos electorales porque toda la reglamentación tan cuidada de la constitución general de la república en estos temas para dar un sentido fuerte a todo el tema de acceso a radio y televisión y un control muy estricto pues se va a salir por la puerta trasera a través de esta configuración de legal de las coaliciones en los estados a mi me parece que la simple lectura del artículo 109 nos determina que si está haciendo uso de una atribución en como se distribuyen los tiempos y si esta atribución de como se distribuyen los tiempos acabamos de decidir que es federal me parece que no hay otra conclusión que determinar que esta norma es inconstitucional gracias presidente gracias yo me reafirmo en el sentido del proyecto y leo una síntesis de las consideraciones que lo sustentan porque creo que ahí existe contestación o posible contestación a muchas de las inquietudes que han surgido aquí en relación con el artículo 109 inciso B de la ley electoral del estado de Quintana Roo se sostiene que dicho precepto tiene como finalidad establecer la forma de unificación de la coalición para efectos del acceso a los tiempos de radio y televisión más no la asignación directa de dicha prerrogativa destacando que las coaliciones son de carácter temporal ya que su conformación se realiza únicamente para efectos de una determinada elección lo que pone en manifiesto que fuera de este periodo comercial los partidos políticos continúan teniendo vida propia y por tanto sigue siendo titulares de la totalidad de prerrogativas que están reconocidas en el texto de la ley suprema y en el resto del ordenamiento jurídico el supuesto normativo que establece que las coaliciones de partidos políticos tendrán derecho a los tiempos que le hubieran correspondido al partido político cual ligado que haya obtenido la mayor votación en la última elección constituye una medida legislativa válida dentro del estado constitucional toda vez que tiene como finalidad legítima la salvaguarda del principio constitucional de equidad tiende a fomentar que la coalición que participa como unidad dentro del proceso electoral no se encuentre en una posición de ventaja publicitaria sobre los demás partidos contendientes y solo supone una restricción razonable delimitada del tiempo de radio y televisión de los partidos políticos cual ligados durante la precampaña y la jornada electoral sin tener el alcance de sustraer en perjuicio el tiempo que le corresponde a los medios de comunicación social fuera de la etapa propiamente electoral para la que fue conformada la coalición proporcionalidad de la medida legislativa cuya finalidad es constitucionalmente válida que se centra en la salvaguarda de la equidad en el proceso electoral y que cumple con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad jurídica quiero recordar a este honorable pleno que en la acción de inconstitucionalidad 4 de 2009 relativa a la legislación del estado de Querétaro fallada el 27 de abril de 2009 se planteó este mismo tema y por mayoría de 6 votos votaron en contra los señores ministros la señora Miguel López Ramos el señor ministro Góngora Pimentel el señor ministro Valls Hernández y la ministra Sánchez Cordero de García Villegas y estuve ausente un servidor el ponente en dicha acción se resolvió que la circunstancia de que el numeral 179 párrafo 6 de la ley electoral del estado de Querétaro prevea que del acceso a los tiempos de los medios de comunicación la coalición disfruta de las prerrogativas de un solo partido político no conduce a concluir que tal previsión esté invadiendo una competencia del instituto federal este esto por lo tanto creo que bueno quería ponerle manifiesto que ha existido siempre una votación dividida respecto a este tema y que ahora que se integran dos ministros que no tuvieron la oportunidad de votar en el anterior asunto gracias presidente alguien más yo también sigo en favor del proyecto si se lee como una cuestión de competencia y como la ley local es la que está asignando el acceso a radio y televisión para las coaliciones habría que considerar que la constitución federal si les da participación a las entidades federativas en esta materia el artículo 116 de la constitución federal en la fracción cuarta inciso h dice las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que inciso h se fijen los criterios para establecer los límites no perdón infracción y garantizarán que y los partidos políticos accederán a la radio y la televisión conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base tercera del artículo tercero de la constitución es decir la constitución local y las leyes locales dan esta garantía de acceso en los términos del artículo cuarenta y uno que busca el artículo cuarenta y uno la equidad de la contienda el artículo cuarenta y uno no tiene ninguna disposición para coaliciones ni para candidaturas comunes a partir de aquí hemos reconocido la validez constitucional de normas que prohíben la candidatura común ¿por qué? porque gozando de sus respectivas prerrogativas en su integridad dos partidos políticos se ponen de acuerdo para apoyar a un solo candidato y entonces van sumando el uso de sus prerrogativas para beneficiar de manera muy destacada a un mismo candidato entonces ya reconocimos la validez constitucional de la norma que prohíbe la candidatura común la coalición sin lugar a duda es una anomalía dentro del proceso electoral se entiende en lógica de 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 política que cada uno de los partidos tiene el implante suficiente como para sostener una candidatura con la aspiración de llevar al triunfo a sus candidatos sin embargo dos o más partidos políticos reconocen que no están en condiciones de ganar la elección y entonces unen esfuerzos unen sus prerrogativas para unirse y de esta manera constituir una asociación política coyuntural muchas veces para una sola elección con la que pretenden sacar adelante una candidatura dentro de los pactos que que solían hacerse en en estas coaliciones son los que aquí el señor ministro Gudiño si mal no recuerdo llamó la cláusula de vida eterna es decir el partido fuerte en su compromiso de coalición le da a los partidos minoritarios de sus votos propios de partidos el número de votos necesarios para que mantengan el registro con esto los los atrae y hay esta suma de esfuerzos donde en la coalición van a ganar ganar los partidos minoritarios ganan la conservación de de su registro y esto dijimos esto está mal el partido se debe sostener por sus propios méritos y esto de que un partido pase de sus propios votos a otro partido es es inadmisible porque no va de acuerdo con su emplante de popularidad ahora bien que pasa con los dineros y que pasa con los tiempos oficiales se dan reglas distintas para la prerrogativa en dinero y se dan reglas distintas para la prerrogativa en tiempos oficiales en tiempos oficiales de radio y de televisión dice las coaliciones tendrán acceso a radio y televisión en los términos de la presente ley como si se tratara de un solo partido aquí es un trato desigual para la coalición pero con este trato desigual se está tratando de manera desigual a alguien que se ha constituido para ser desigual frente a los demás partidos políticos con esto está invadiendo la legislatura local un tema de jurisdicción federal no está cumpliendo con el 116 fracción quinta en el juicio y señalando la manera en que los partidos políticos accedan a radio y televisión de acuerdo con las bases que establece el artículo 41 en su base ahora bien la circunstancia de que en materia federal se haya dado una solución significaría que porque la materia de radio y televisión es del resorte exclusivo de la federación los estados tuvieran que adoptar esta fórmula federal no, no es así la la libertad de configuración estriba en que un estado puede o no aceptar la figura de la coalición y cuando la acepta está en libertad de señalar las condiciones para que una coalición compita en igualdad de circunstancias con los partidos políticos no coalizados este es un esfuerzo para igualar las condiciones de competencia no está invadiendo el tema de la autoridad federal puesto que el artículo 16 faculta directamente a los estados para hacer el diseño de cómo se distribuyen los tiempos entre los partidos políticos entonces ¿qué pasa? te pongo la condición si se quieren coaligar es libertad de los partidos políticos pero mi condición para participar en las elecciones es que lo hagan como si se tratara de un solo partido político yo sigo convencido del proyecto señor ministro Luis María Aguilar yo puedo estar de acuerdo en que tienen facultades para establecer como lo hace el COFIPE la existencia de coaliciones yo creo que pudiera convenirse en eso creo que pueden determinarse circunstancias especiales para esa coalición independientemente de lo que diga el COFIPE por eso señalaba yo frente al artículo 41 en qué condiciones o qué calidades tienen los partidos que se coaligaron desaparecen esas prerrogativas que le establece la constitución que además no prevé las coaliciones pero digamos que sí sean legales porque están coaligados ya el legislador estatal o federal le puede decir que como partido ya no tiene las mismas prerrogativas sino que se le debe considerar como uno solo eso es lo que yo pongo en discusión o lo que tengo la duda porque si la constitución no hace distinción obviamente no establece esa unidad si no hace esa distinción entonces mientras susistan como partidos políticos tendrán derecho a esas prerrogativas íntegramente porque si no entonces estaríamos o necesitaríamos determinar cuáles son las calidades con que queda un partido político hay cual ligarse se disminuyen se modifican o permanecen yo creo que eso es muy importante para poder determinar independientemente de que se puedan establecer o no las coaliciones yo estoy de acuerdo con eso pero como queda el condicionamiento de los partidos que en esa coalición se unieron muy breve yo creo que nos vamos acercando mucho a la solución pero dividida pero yo lo que quería decir es que el artículo 41 de la constitución no autoriza a los partidos a sumar prerrogativas y lo que está haciendo la constitución la ley local es prohibiendo que se sumen las prerrogativas y dándole el tratamiento durante el periodo electoral del partido con mayor porcentaje de elección de otra manera sería sostener que el artículo 41 permite o deja la puerta abierta para que los partidos sumen sus prerrogativas yo creo que esto no es así por eso yo me sigo manifestando en favor de el proyecto ministro arturo salida gracias señor presidente yo coincido en el planteamiento del señor ministro luis maría aguilar por un lado hay un problema de que no se está regulando conforme a las bases de la constitución como dije al inicio de mi intervención en el otro punto del tema las atribuciones de la legislatura locales en este punto están muy acotadas limitadas aquí el punto adicional a lo que hemos dicho es si se respeta la equidad o no primero si es aplicable o no la equidad y segundo si se respeta o no y a mí me parece que no se respeta de alguna manera la constitución en el artículo cuarenta y uno establece algo que podríamos nosotros denominar como un modelo de equidad la distribución en treinta por ciento igualitaria y setenta por ciento de acuerdo a la fuerza electoral de los partidos esta norma que habla de partidos exclusivamente la retoma el COFIP por lo que hace a coaliciones de tal manera que a mí me parece que aquí si hay un señalamiento del constituyente en cuanto a cómo debe entenderse el principio de equidad porque se tienen que distribuir de acuerdo a la fuerza electoral de cada uno de los partidos si se les da simplemente el tiempo como si fueran un solo partido sin establecer esta distribución se van a generar distorsiones se van a afectar los derechos de los partidos coaligados pero también se puede generar distorsiones no sólo para esa elección sino distorsiones que pueden incluso permanecer permanecer con posterioridad y lo que es más grave estas distorsiones se harían contrarios a los principios establecidos por la constitución creo que la libertad de configuración legal de los partidos perdón de los estados está limitada a los principios constitucionales en materia electoral y el principio de equidad si tiene un referente un referente muy claro que no se está respetando gracias señor ministro don Sergio Aguirre vengo en este orden gracias solamente para una observación la suma de 30% distorsión y hace inequitativo para un partido que solamente tiene el 30 luchar contra partidos que tienen 30 más 30 más 30 más 30 por secualidad en su oportunidad gracias señor ministro la estructura del artículo 41 en relación a la duda que se planteaba es la siguiente dice la fracción primera los partidos políticos son entidades de interés público la ley determinar las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral esto lo dice antes de referirse a los partidos políticos nacionales hemos entendido que esta es una regla que permite a los legisladores correspondientes actuar respecto a los partidos políticos en general es decir esta regla aplica tanto a los partidos políticos nacionales como a los partidos políticos locales o si se quiere al legislador federal y al legislador local consecuentemente se pueden establecer requisitos para registro y formas específicas de intervención en el proceso electoral consecuentemente me parece que aquí estamos encontrando una atribución que permite al legislador sea federal o sea local modalizar esas condiciones primer asunto segundo asunto creo que hemos convenido todos en que no hay una constitucionalización de las coaliciones como si hay en las constituciones de otros países del mundo consecuentemente me parece que es desde esta perspectiva desde la cual tenemos que analizar el tema en un asunto anterior se hablaba de las cargas probatorias usando esto como más como una metáfora que en un sentido técnico si regresamos a ese mismo concepto a mi me parece que el legislador local en principio por la asignación que tiene de libertad configurativa de las coaliciones está en la posibilidad claramente de regular estas coaliciones creo que el requisito y que se ha planteado con mucha claridad es no puede llegar este delegación legislativa al extremo de distorsionar a los propios partidos políticos creo que esta es la cuestión esencial ahora bien yo regreso a la pregunta que me hace hace un rato en el caso de la norma del artículo 109 estamos frente a una norma que regula partidos y condiciones de participación o frente a una norma que determina la manera de asignación de tiempos de radio y televisión si estamos frente a una norma que articula a las coaliciones y establece sus condiciones de participación en el estado me parece entonces que esta norma está claramente expedida dentro del marco de las competencias locales si por el contrario nosotros dijéramos que esta norma lo que está asignando son tiempos de radio y televisión entonces si estaríamos ante esta condición pero cuando el ministro presidente leía ponía énfasis en la expresión que dice tendrán acceso a radio y televisión en los términos de la presente ley y esta ley por supuesto tiene una remisión al artículo 81 fracción tercera que no puede ser otra que la que establece el propio 116 constitucional que es el artículo 41 constitucional consecuentemente a mí me parece que no hay una intromisión por parte del legislador lo cual cuando el legislador local está simplemente articulando las condiciones de registro de organización de mantenimiento que se están haciendo por este lado por otra parte se han argumentado aquí razones que tienen que ver con una distorsión de equidad y yo creo que es un buen punto y creo que también merece que lo planteemos pero de cualquier manera se genera una condición de inequidad se genera una condición de inequidad y como decía el mismo Aguirre todo el mundo va sumando lo suyo hasta tener una masa enorme de tiempos y de recursos frente a partidos que no sé cuál y ganó o se genera una condición de inequidad en el caso en que los varios partidos políticos pierdan o sacrifiquen parte de sus prerrogativas cuando deciden coaligarse y yo me pregunto en este sentido cuál es el camino menos gravoso los partidos políticos que se coaligan no se coaligan obligatoriamente eligen mediante un acto voluntario ir a la coalición los partidos políticos que no se coaligan esos partidos están en la condición natural que les determina la ley entonces me parece que puestos a sacrificar aquí valores o puestos a sacrificar aquí prerrogativas me parece que debemos adoptar además ya como consecuencias prácticas que se han argumentado aquí la de aquellos que voluntariamente están eligiendo ir al sacrificio de sus propias condiciones y no la de aquellos que en una condición simple y sencillamente son espectadores de lo que los otros partidos quieran hacer si buscamos el camino más equitativo si buscamos la forma de llegar a esa condición me parece insisto que los partidos que están eligiendo bajo estas reglas ir a ese juego pues ellos sabrán si se meten o no a ese juego pero porque el que no está eligiendo esas condiciones va a verse afectado por una coalición gigantesca que van a ser otros sujetos en los cuales ellos no tienen ninguna voluntad de determinación yo en ese punto de las condiciones particulares simplemente veo eso ahora yo creo que el tema central es insisto si la materia les pertenece o no y creo que ahí es donde estamos con las ópticas diferenciadas yo sigo insistiendo que a mí me parece que el artículo 109 fracción primera inciso B lo que está determinando es una norma de organización de las coaliciones sin injerencia en tiempos de radio y televisión si ahí dijera las coaliciones les vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro etcétera y les vamos a dar los tiempos así y así y asado eso es lo que hemos determinado en otros asuntos que hace el IFE pero eso no está haciendo ni el instituto electoral del estado ni está haciendo el propio gobierno simplemente decirte si juegas juegas en estas condiciones abstractas consecuentemente para mí es una regla de formación de juzgadores de la competencia estricta de las entidades y no una regla de asignación de tiempo por esa razón señor presidente tratado de contestar algunos de los interesantes argumentos de esta mañana pero sigo estando con el proyecto del señor ministro señor ministro Fernando Franco gracias señor presidente en primer lugar pido una disculpa a don Arturo porque confundí su argumento porque yo me fui con el tema del 3070 que en realidad no estaba en mi escenario en este tema que ahora se discute yo quiero nada más aseverar que yo sigo estando a pesar de la argumentación que se ha dado en contra con el proyecto por las razones expresadas por el ministro Cossío pero además porque me parece que aquí no está cuestionado ese tema es decir en la disposición impugnada no hay esa esa condición en mi opinión que pudiera dar inclusive supliendo a este tribunal para llegar hasta allá el artículo 19 dice tendrá acceso a radio y televisión en los términos de la presente ley como si se tratara de un solo partido pero no se está refiriendo a las coaliciones para tal fin tendrá derecho a los tiempos que le hubieran correspondido al partido político coalizado que haya obtenido la mayor votación en la última elección consecuentemente me parece que este precepto en sí mismo en nada vulnera ni a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ni aún como lo he sostenido al COFIPE que es quien por disposición expresa de la constitución regula estos temas otra cosa sería que en la legislación se estableciera un sistema diferente en cuyo caso este pleno si tendría que analizar la constitucionalidad o no de ese sistema gracias señor presidente muy brevemente una aclaración y un punto en que voy a insistir primero no era mi propuesta y lamento si así se entendió que tendríamos que sumar los porcentajes de toda la coalición yo estaría de acuerdo en la crítica contundente de los señores ministros Aguirre y Cosío no mi punto es diferente es decir del tiempo que le toca a la coalición el tiempo de prerrogativa radio y televisión debe distribuirse 30% en forma igualitaria entre los partidos de la coalición y el 70% restante de conformidad con su fuerza electoral como sucede en materia federal para coaliciones y también para partidos políticos esa es mi propuesta entonces no se generaría ninguna distorsión al contrario lo que se busca es respetar la equidad de los partidos que conforman la coalición esa es la aclaración y un segundo aspecto porque ya no quiero insistir demasiado creo que mi planteamiento ya ha quedado suficientemente expuesto si creo que de la lectura del 109 se desprende primero que hay un tratamiento por parte de la legislatura local en materia de prerrogativas de radio y televisión y dos que este tratamiento no respeta el principio de equidad que se desprende de los artículos 41 y 116 y de los preceptos del COFIP a los que yo aludí gracias señor presidente yo al revés sigo viendo un acto de configuración de partido y no de instrucción en la competencia federal sobre radio y televisión voy a decir una verdad de pero grullo cada partido político debe postular a sus propios candidatos y sobre este principio se admite su diseño su registro y las condiciones para que funcione que dice el estado de Quintana Roo cuando dos o más partidos políticos quieran postular al mismo candidato lo tienen que hacer mediante la forma de coalición y los voy a tratar como si fuera un solo partido político si en vez de decir lo que dice la ley dijera esto que el efecto es el mismo yo creo que estaríamos muy claramente viendo como es un acto de configuración de partidos políticos y de condicionar su participación en las elecciones pero pienso que está bastante discutido el tema y que ya cada uno de nosotros tiene una intención de voto en su pensamiento señor ministro gracias presidente una última intervención en relación a lo que acaba de decir el ministro aldívar me parece que podemos encontrar una solución porque lo que entiendo y yo así lo había entendido igual que el ministro aguirre que era una suma vamos a suponer la coalición iba tres y entonces se iba así se había al menos yo así lo había entendido pero lo que él está planteando es una cuestión distinta dice tendrá acceso a radio y televisión en los términos de la presente ley como si se tratara de un solo partido lo que me parece que está haciendo y ahí me parece que queda clara la solución del legislador es simple y sencillamente establecer cuáles son las condiciones de la coalición y el tiempo general por llamarle de esta forma que le va a ser otorgado a la coalición como dentro de la coalición se reparten esos tiempos precisamente eso me parece que demuestra que esta disposición no invade las disposiciones federales ¿por qué razón? porque la forma de distribución vamos a suponer que les toquen ya porque vienen siendo horas 50 horas a la coalición minutos 50 minutos tiene toda la razón una hora les toca en esos minutos ¿cómo se distribuye? 30 equitativamente y 70 al mayor o todos tienen derecho a 20 eso me parece que no lo hace el legislador local y lo dice en los términos de la presente ley y en los términos de la presente ley regresamos entonces al 80 y tantos y el 80 y tantos nos remite al 41 esa es una pregunta interesante pero justamente por eso creo que el legislador local no se entromete no sé si me estoy explicando lo único que dice es tú tienes coalición al partido mayor de ustedes le tocaba una hora yo asigno una hora a la coalición oye ¿y cómo va a distribuirse internamente entre usted? no se ve y pregúntale al IFE porque yo no asigno tiempos creo que si esto es lo que construyéramos y es la preocupación del ministro Saldívar puedo decir lo anterior con independencia de que la asignación a los partidos que formen parte es un tema del IFE obviamente no es un tema de los estados y a lo mejor también con ese pequeño agregado podríamos encontrar una votación más mayoritario bueno el problema de este agregado es que a lo mejor siembra otros temas pero lo delega al IFE señor presidente como estado sí es decir en mi óptica es quién regula los partidos políticos en el estado de Quintana Roo el estado de Quintana Roo cuál es la base esencial de configuración cada partido debe postular a su propio candidato cuál es la excepción cuando dos o más partidos políticos se unen para postular a un solo candidato lo admito excepcionalmente bajo la figura de la coalición y lo voy a tratar como si fuera un solo partido político esa es la disposición de la constitución estatal y ya por eso perdón si me permite señor presidente por eso decir y cuál es la forma interna de distribución de los tiempos no sé eso ve y pregúntale a los federales como en película a los federales te dirán qué hacemos con esos tiempos de distribución yo no tengo facultades porque yo no distribuyo bueno este es un agregado que sigo sin compartirlo yo tampoco lo comparto entonces estaríamos en condiciones de votar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este precepto 109 fracción primera inciso B por favor señor secretario votación nominal con el proyecto o en contra del proyecto señor ministro yo estoy a favor del proyecto señor ministro Cosío Díaz señor ministro Franco González con el proyecto señor ministro Saldívar Leo de la Red en contra del proyecto señor ministro Udiño Pelayo con el proyecto señor ministro Aguilar Morales yo estoy en contra del proyecto y creo que quedó un poco en el tintero determinar entonces si en las coaliciones los partidos políticos tienen una condición distinta que los hace verse como uno solo pero bueno estoy en contra del proyecto señor ministro Val Cernández en contra señor ministro Sánchez Cordero yo también estoy en contra del proyecto porque yo pertenece al voto de minoría desde el precedente anterior para mí no solamente se vio el principio de queda sino el de certeza también señor ministro Silva Mesa perdón yo estoy a favor del proyecto y creo hago este comentario que estas últimas consideraciones están resueltas en el párrafo conclusivo del proyecto del señor ministro Udiño señor ministro presidente Ortiz Mayagoyte también voto en favor del proyecto señor ministro presidente me permite informarle que existe una mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en reconocer la validez del artículo 109 fracción primera inciso B de la ley electoral del estado de Quintana Roo puesto que reconoce validez será decisión válida con esta votación señor ministro me reservo el derecho para elaborar votos particulares si es tan amable si como no sobre este punto sobre este punto si me permite el ministro gracias toma pues supongo que todos los de la minoría hacen esta reserva ministro si también si me permitiría suscribir el voto gracias de minoría y se puede agregar la falta de certeza claro que si señor ministro tome nota señor secretario que quienes votaron en contra del proyecto hacen reserva para redactar votos de minoría y ahora decreto nuestro receso se encuentra todo dispuesto para que continúe la sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país con este análisis respecto de las acciones de inconstitucionalidad números 39 diagonal 2009 y su acumulada 41 diagonal 2009 en este momento se encuentra todo dispuesto y damos paso se reanuda la sesión en el tema que nos corresponde abordar en este momento que es el relativo al artículo 144 de la ley electoral que analizamos creo que debemos darle la palabra al señor ministro Cosío porque ya se hizo cargo el ponente de la solicitud de sobreseguimiento y argumentó en contra de la misma señor ministro Cosío gracias señor presidente yo de hecho no tengo problema con el proyecto en algunos de los señores ministros hemos sostenido que para que se dé un cambio un nuevo acto legislativo tiene que llevarse a cabo una modificación en el sistema y desde ese punto de vista yo estaría de acuerdo con lo que dijo el señor ministro Budiño sin embargo algunos otros de los señores ministros han sostenido que hay nuevo acto legislativo con la modificación cualquier modificación del precepto legal de forma tal que incorporar un párrafo quinto y un párrafo sexto a este artículo 144 podría llevar desde esa perspectiva al sobreseguimiento insisto yo creo que está bien analizado como lo analiza el ministro Budiño yo en lo personal no tengo problema se decía que solo podría haber este tipo de encuentros que organizara el instituto electoral del estado y ahora se está dando la posibilidad para que otros personas o medios de comunicación o sociedades quien fuere organice estas situaciones creo que sistemáticamente no afecta el contenido del propio precepto pero si podría ser en la óptica de algunos de los señores ministros estaríamos frente a un nuevo acto legislativo la información que nos dio el señor ministro Pocillo si mal no entendí es que el párrafo directamente impugnado en el caso que dice el instituto gestionará ante las autoridades competentes la transmisión de los debates en radio y televisión esta no surgió ninguna alteración entendida como una norma autónoma de componente de otra norma de mayor contenido la óptica del ponente es que no ha habido cambio de situación jurídica y que hay materia para el análisis de fondo esta es la el problema la consideración del pleno quienes estarían en pro del sobreseguimiento nadie entonces vamos a descartar la la fección de sobreseguimiento y la propuesta del proyecto es en el sentido de reconocer la validez de este de esta norma que acabo de leer eso queda su consideración señora y señores ministros hay alguien en contra del proyecto no habiendo nadie en contra del proyecto de manera económica les pido voto a favor de esta parte de cuenta señor secretario señor presidente me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en reconocer la validez del párrafo último del artículo 144 de la ley electoral para el estado de quintana roja el siguiente tema si nos hace a favor como no señor presidente el tema 6 se refiere al límite a las aportaciones de los simpatizantes de los partidos políticos el promovente aduce que los artículos 87 y 271 de la ley electoral del estado de quintana roja son violatorios de los artículos primero 14 16 41 y 116 fracción 4 inciso b y h y 133 de la constitución federal en el proyecto se destaca que ese tribunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 4 de 2009 precisó que en el artículo 116 fracción 4 inciso h de la constitución federal se establecen las bases para fijar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en las campañas y pre-campañas así como los límites para el financiamiento privado que no podrá exceder en forma anual y para cada partido político al equivalente del 10% del tope fijado para la campaña de gobernador subrayando que dicha prevención es muy clara y no da lugar a dudas en cuanto a que es obligación de la legislatura estatal fijar el tope o límite máximo e infrancliable que como financiamiento privado es susceptible de ser recibido por los partidos políticos en el marco de su legislación local el cual de acuerdo con la norma constitucional no excederá del 10% del tope de los gastos de campaña que se determine para la elección del gobernador en esta textura se considera que la última parte de la fracción segunda del artículo 87 y el párrafo segundo del artículo 271 transcrito se exceden respecto de los límites impuestos por el inciso H de la fracción cuarta del 116 de la constitución federal ya que el límite de las aportaciones de los simpatizantes del 10% respecto del tope de gastos de campaña para la elección de gobernador se encuentra regulado por la ley estatal por tener como referente los gastos de pre-campaña y de campaña lo que podría dar lugar a que se interprete que se pueden recibir montos mayores que no se apliquen a las pre-campañas y campañas cuando constitucionalmente es un límite absoluto anual el financiamiento proveniente de los simpatizantes que no se puede rebasar en caso alguno así mismo al señalar que el tope del financiamiento privado de los mil militantes y simpatizantes se aplicará considerando separadamente las pre-campañas y los topes de gasto de campaña de elección de la que se trate igual que en el caso anterior viola el multicitado artículo 116 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en tanto este establece un límite total anual de gastos independientemente si estos son destinados a las pre-campañas que se llevan a cabo o a cualquier otro gasto por lo cual se propone declarar la invalidez de la fracción segunda del artículo 87 en la porción normativa que señala para pre-campañas y campañas y el párrafo segundo del artículo 271 de la ley electoral del estado de Quintana Roja gracias presidente a su consideración señor ministro Fernando Franco gracias señor presidente señor ministro yo tengo muchas dudas de la invalidez que se propone porque me parece que estamos mezclando algunos de los temas constitucionales de límites y que quizás deberíamos analizarlo sistemáticamente el artículo que está además transcrito a fojas doscientos tres y doscientos cuatro me voy a repetir exclusivamente a eso dice en su parra en su fracción segunda cada partido político determinará los montos mínimos y máximos la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y empatizantes así como las aportaciones de sus organizaciones de conformidad con lo que dispongan sus estatutos y la ley y luego trae un mandato absoluto las aportaciones para pre-campañas y campañas no podrán exceder en su conjunto del diez por ciento del último tope fijado para la elección de gobernador que es la regla constitucional sin nada puede exceder esto conforme a esta fracción luego las partes respectivas del dos setenta y uno que dicen en ningún caso la duración de las pre-campañas excederá de las dos terceras partes de la campaña electoral para el cargo respectivo las cuotas voluntarias y personales que los candidatos simpatizantes y militantes en su conjunto aporten exclusivamente para sus campañas tendrán como límite el diez por ciento respecto del tope de gastos de campaña de la elección de que se trate en ningún caso será mayor del diez por ciento del último tope de gastos para la elección del gobernador que se haya fijado y finalmente el último párrafo dice a más tardar en el mes de enero del año de la elección el consejo general del instituto determinará los topes de precampaña esto ya es otra cosa estamos hablando de topes de precampaña por precandidato y tipo de elección para el que se pretenda ser postulado el tope será el equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores según la elección de que se trate es decir este veinte por ciento está referido al tope de gastos de campaña si era de diputados pues el que se fijó para diputados si era de ayuntamientos al que se fijó para ayuntamientos entonces a mí me parece que el precepto no violenta la norma constitucional que establece el tope máximo del diez por ciento del último tope fijado para la elección de gobernador alguien más yo también tengo dudas señor presidente por un lado por esta mezcla de conceptos que hemos estado teniendo de militantes simpatizantes en fin las distintas modalidades de financiamiento que se prevén en el artículo 83 de la ley en algunas sesiones anteriores hemos sostenido que esto es exclusivamente para simpatizantes que es una modalidad de financiamiento en estos casos aunque sé que algunos otros señores ministros consideran que simpatizante agrupa a la totalidad de estas modalidades y ese es entonces un hecho máximo por otro lado también como el ministro Franco tengo la duda en el sentido de que estoy de acuerdo con el proyecto pero estoy en contra del proyecto pero también no dejo de reconocer que el sistema no es perfectamente claro en la forma en la cual está cortando las relaciones entre el 20 y el 10% la verdad es un precepto para mí muy muy poco claro no me estoy refiriendo al proyecto por el uso que hace muy indiscriminado como se dice de las distintas fuentes de financiamiento y por otro lado el de las mezclas podría yo estar de acuerdo en la invalidez pero por una razón distinta que sería todo lo que hemos ido construyendo jurisprudencialmente en torno a la claridad del propio precepto creo que si es un precepto que hay que reconstruir a mí me costó trabajo al menos encontrar a qué es a lo que estaba refiriendo como límite en relación con el 10% de los simpatizantes y creo que también en ese mismo sentido puede ser una disposición que por sí misma resulte de difícil aplicación en cuanto a la determinación y por ende creo que también por certeza o fundamentalmente por certeza la disposición podría ser inválida señor ministro Arturo gracias señor presidente yo también participo de la preocupación del señor ministro franco yo estoy a favor del proyecto pero me parece innecesario declarar inconstitucional la última parte del 271 o que se refiere a cuestión diversa se refiere a las pre-campañas que tienen una referencia diferente tenemos que el financiamiento global pues no puede obviamente excederse de ninguna manera entonces a mí me parece que esta es una norma específica que hace lógica en el sistema y que no sería necesario declarar inconstitucional la última parte del 271 lo demás estoy de acuerdo con el proyecto gracias presidente yo también comparto el proyecto en lo que se refiere a aportaciones que se catalogan exclusivamente para campañas y aportaciones para campañas o exclusivamente para pre-campañas pre-campañas y campañas en esto de exclusivamente se da el tope máximo permitido por la ley para los ingresos globales de cada partido y entonces pareciera que estamos hablando de 3 10% distintos el de la bolsa global del partido que no puede exceder el 10% de los gastos de campaña en las elecciones últimas de gobernador y luego dicen las que se aporten exclusivamente para sus campañas los los la militancia cuotas ordinarias extraordinarias afiliados y organizaciones con un destino exclusivamente para campañas no pueden exceder del 10% permite aquí que lleguen al 10% y luego para pre-campañas vuelve a permitir que lleguen a otro 10% cuando el total de la masa dineraria del partido político tiene como máximo de aportaciones de financiamiento no público el 10% del total entonces si entendemos esto como que se va a aplicar directamente a los gastos de campaña hasta el 10% y luego hasta otro 10% si confunde mucho yo creo que es preferible la expulsión de estas partes que propone el ministro Godiño y desde luego en el último párrafo del 271 que dice a más tardar en el mes de enero del año de la elección el consejo general del instituto determinará los topes de campaña como bien ha dicho el señor ministro Fernando Franco este es un tema distinto ya no se refiere a a los a las aportaciones permitidas sino al máximo a gastar en en las fases de pre-campaña y de y de y de campaña con esa modalidad estoy con el proyecto menos por lo que hace al último párrafo del artículo 271 señor ministro silva es muy brevemente presidente exactamente estoy igual que usted comparto la parte primera no la segunda y para mi es convincente el argumento inclusive del partido accionante yo con base en él prácticamente ahí me dirigí hay un antinomia dice el partido accionante entre estos párrafos y con una falta de claridad y una falta de certeza total señor ministro ponente que piensa sobre la validez del último párrafo del 271 dice que las intervenciones de usted y los señores ministros que me presionan en el uso de la palabra me convencieron cambiaría el sentido para reconocer validez de la última parte porque no pone como referencia las aportaciones sino habla de un porcentaje se entiende modificado el proyecto a que reconoce validez del último párrafo del artículo 271 y la inconstitucionalidad de las porciones que se refieren a las aportaciones para precampañas y campanas señor ministro presidente nada más que las consideraciones para invalidar este precepto también se tendrían que ajustar por falta de certeza eso es lo que se dijo no conforme a lo que se está diciendo sino por falta de claridad en el precepto que genera a su vez una violación al principio de certeza haciendo todas las consideraciones de su precepto dado que está impugnado el 41 es decir alegado el 41 como violado si fuese así yo me sumaría si no es así yo no votaría a favor ministro ponente se refiere a la a estas que aportan exclusivamente para sus campañas y para su en realidad lo que genera es falta de certeza porque bien puede interpretarse que son cantidades adicionales al 10% de la masa global que es lo que en el fondo se dice en el proyecto que es ambiguo es ambiguo y falta al principio de certeza yo agregaría las consideraciones que estén pertinentes para que el principio constitucional en materia electoral que se estima violado es el de certeza pues así así lo así lo ha modificado ya señor ministro ponente con esta propuesta modificada del ponente alguien estaría en contra no habiendo nadie en contra les pido voto favorable al proyecto informe señor secretario señor ministro presidente me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto consistente por un lado en declarar la invalidez de la fracción segunda del artículo ochenta y siete en la porción normativa que señala para pre campañas y campañas y por el otro lado en cuanto a reconocer la validez del párrafo segundo del artículo doscientos setenta y uno ambos de la ley electoral del estado de quintana ruta bien el siguiente tema señor ministro ponente sí como lo señor presidente el siguiente tema se refiere a la omisión de establecer las reglas para llevar a cabo el recuento de votos en los ámbitos administrativo y jurisdiccional y la obligación del instituto estatal electoral para celebrar convenios con el instituto federal electoral por último el promovente aduce que la ley electoral del estado de quintana ron es inconstitucional debido a que incumple con lo señalado en el artículo ciento dieciséis tracción cuarta inciso y de la constitución federal asimismo el artículo sexto transitorio de la citada norma deja incompleta la reforma a la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral en quintana ron en principio porque no incluyó las reglas para llevar a cabo recuento de votos en el ámbito administrativo y jurisdiccional asimismo afirma se desatendió dicho mandato porque no incluyó la obligación por parte del instituto para que si así lo determine lo determine el máximo órgano de dirección del instituto electoral de quintana ron el instituto federal electoral organice la elección en el proyecto conforme a lo sostenido por este tribunal pleno al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 118 diagonal 2008 resuelta por mayoría de 8 votos en la que votaron en contra la ministra Nua Ramos el ministro Franco y el ministro Ortiz Mayagoytia se propone declarar parcialmente fundado el primer planteamiento relativo a la omisión de establecer en la ley electoral o en la ley de medios de impugna acción en materia electoral ambos del estado de quintana ron las reglas cuarta inciso y de la constitución debido a que en análisis del título cuarto del libro tercero de la ley electoral del estado de quintana ron se advierte la existencia de un sistema de recuento de votos en el ámbito administrativo por lo que resulta errónea la apreciación por parte del partido promovente en el sentido de la inexistencia de un sistema de recuento de votos en el ámbito administrativo por tanto ese tribunal pleno estima infundada ese planteamiento no obstante lo anterior si bien se advierte la existencia de un sistema de recuento de votos en el ámbito administrativo lo cierto es que también se hace evidente la falta de reglas para los recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional en razón de que ni en la ley electoral en cita ni en la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral se prevé la hipótesis de recuentos parciales y totales de votos en sede jurisdiccional por lo que se propone declarar fundada la consideración del partido promovente consistente en regular de manera deficiente en esa entidad los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional prevista en el inciso y de la fracción cuarta del numeral 116 de la constitución general de la república por tanto por lo que hace la segunda de las omisiones que se señalan por el partido promovente este tribunal pleno estima que el dicho planteamiento es fundado debido a que si bien conforme al artículo 41 base quinta y 116 fracción cuarta insisto ve a partir de la reforma publicada en el diario oficial el 13 de noviembre de 2007 los estados están obligados a garantizar que las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el instituto federal electoral que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales lo cual debe realizar conforme a lo establecido en el artículo sexto transitorio del decreto publicado en el diario oficial de la federación el 13 de noviembre de 2007 mismo que contiene las reformas constitucionales en materia electoral lo cierto es que el legislador local si atendió a dicho imperativo pues tal y como quedó precisado en el considerando quinto en el artículo 49 fracción segundo de la concesión política del estado de Quintana Roo el constituyente permanente local estableció que el instituto electoral de Quintana Roo por acuerdo de dos terceras partes de los integrantes de su consejo general podrá convenir con el instituto federal electoral que este se haga a cargo de la selección local por lo que resulta infundado el concepto de invalidez planteado por el partido promovente está la consideración del pleno estos temas de recuento de votos y convenio para que el instituto federal electoral se haga a cargo de la elección local comentario señor ministro señor presidente que el primer tema se refiere a la omisión por no haber legislado en materia de recuento por supuesto yo estaré en contra estado en contra de la procedencia por omisión en ese punto pero adicionalmente quiero señalar que en el periódico oficial del estado de Quintana Roo del 18 de septiembre de 2009 se publicó una reforma por la cual se adicionó un artículo 38 bis que dice en la vía incidental se atenderá la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de las elecciones de que conozca el tribunal y solamente procederá el nuevo escrutinio y cómputo cuando no haya sido desahogado sin causa justificada en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo expuesto en la ley electoral el tribunal deberá y establece las reglas consecuentemente en este artículo y en el 50 que también se adicionó en la fracción cuarta que se señala modificar los cómputos estatal y distrital de la elección de gobernador los distritales de la elección de diputados y los municipales para elección de miembros de los ayuntamientos cuando sean impugnados por error aritmético o bien por el recuento de sufragios que se hubiese efectuado hay normas posteriores que se refieren a este aspecto y por eso lo pongo a consideración del pleno pues esto es muy importante porque lo que se reclama es la omisión si hay normas posteriores al margen de su constitucionalidad que no se analiza ha quedado superada y sin materia el tema señor ministro una sugerencia ¿lo podría volver a leer si nos hace favor el señor ministro Franco para entender cuáles son estas disculpen en el decreto del 18 de septiembre de 2009 se publicaron diversas reformas y adiciones se reformaron los artículos 6 9 25 26 31 32 33 36 37 43 46 50 en su fracción 4 61 etcétera diversos ¿no? de la ley estatal de medios de impugnación en la materia electoral conforme a esta reforma primero en el artículo es el 38 38 bis que se adicionó se establece el procedimiento para que el tribunal en vía jurisdiccional pueda hacer el recuento dice en la vía incidental se atenderá la pretensión de nuevo escrutín y cómputo de las elecciones de que conozca el tribunal y solamente procederá cuando el nuevo escrutín y cómputo no haya sido desahogado sin causa justificada en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de los impuestos en la ley electoral el tribunal deberá establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o pueden ser requeridos por el propio tribunal sin necesidad de recontar los votos no procederá el incidente en el caso de las casillas en las que hubiera realizado un nuevo escrutín y cómputo en la sesión de cómputo respectiva en el caso de que el nuevo resultado de escrutín y cómputo modifique los resultados el tribunal tomará las medidas necesarias para que se expidan los documentos que acrediten a quienes hayan resultado como candidatos electos una vez que haya causado estado de la resolución este es uno de los preceptos el otro es el 50 desafortunadamente creo que no tengo para leerles el encabezado 50 del la sentencia de fondo que recaigan a los juicios de nulidad podrán tener los siguientes efectos fracción cuarta modificar los cómputos estatal y distrital de la elección de gobernador los distritales de la elección de diputados y los municipales para elección de miembros de los ayuntamientos cuando sean impugnados por error aritmético bien por el recuento de sufragios que se hubiera efectuado conviene recordar que el proyecto como bien nos lo hacía notar el señor ministro Gudeño declaraba errónea la apreciación por parte del partido político en el sentido de la inexistencia de un sistema de recuento de votos en el ámbito administrativo y fundada solamente por falta de reglas para los recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional el efecto propuesto era que el congreso emitiera la norma correspondiente que ya está señor ministro Gudeño bueno este este asunto se listó hace bastante tiempo se mandó a secretaría yo pediría si no hay inconveniente que me permitieran revisar este punto y mañana simplemente votar este punto y dar una respuesta o inclusive si tiene usted un documento para distribuir aquí lo hablamos circular si está en mi sofraco de pasarme la si ha quedado sin materia el concepto de invalidez pues así habría que este tema entonces lo dejamos pendiente y nos queda otro de estudio los efectos señor pero eso ya y los resolutivos entonces dado esta petición de señor ministro ponente muy puesta en razón y muy prudente les propongo levantar en este momento la sesión pública y los conboros para mañana a las diez y media de la mañana a nuestra sesión ordinaria estamos en la parte final de esta sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país donde el pleno analiza estas acciones de inconstitucionalidad que se encuentran acumuladas son los números treinta y nueve diagonal dos mil nueve cuarenta y uno diagonal dos mil nueve vinculadas a la entidad federativa Quintana Roo y que analizan fundamentalmente la constitución política de aquel estado y también la ley electoral de la entidad federativa además de otras leyes orgánicas en este caso ley orgánica del tribunal electoral y ley orgánica del instituto electoral de aquella entidad federativa Quintana Roo han sido analizados en este momento diversos rubros de esto que es la ley electoral y que se enmarca precisamente en una reforma constitucional que en materia electoral se da a nivel federal a la constitución política de los estados unidos mexicanos en noviembre del año dos mil siete y el análisis se centra fundamentalmente en el contexto de los artículos cuarenta y uno y ciento dieciséis de la constitución política de los estados unidos mexicanos y se ha determinado en su momento la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los diversos artículos que han sido analizados de la ley electoral del estado de Quintana Roo este asunto continuará en la siguiente sesión del pleno de la suprema corte de justicia de la nación y se encuentra ya en la parte final del mismo agradecemos a todos ustedes la atención a su programa el pleno en vivo se despide José de Jesús Cruz y Baja invitándoles para que sigan las transmisiones a través del canal seiscientos treinta y nueve de Sky ciento doce de cable visión en la zona metropolitana y con su distribuidor local en cada una de las entidades federativas además de la página www.scjn.gov.mx mil gracias por su atención